Teacher Print Express. Nuestra prioridad es brindarle a todos los clientes la calidad y servicio de excelencia. Impresos en serigrafía y bordado, artículos de promoción. Nuestra mayor ventaja competitiva es la tecnología con la que contamos y el gran equipo de empleados enfocados en el servicio. Nuestro equipo de trabajo es adiestrado con las últimas tendencias y técnicas en impresión y bordado. Con nuestros años de experiencia le garantizamos que sus diseños y logos serán impresos o bordados en una excelencia y calidad. Con la atención que usted se merece. Llámanos al 787-744-1472.